Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Lore de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil.